Este personaje... Menudo campero, tío. Vais a ver. Vais a flipar. Que asco, tío. Vais a flipar con este tío, eh. ¿Dónde se esconde? Increíble. ¿Dónde se esconde? ¿Dónde se esconde? ¿Dónde se esconde? ¿Dónde se esconde? No sé si vengo por todos lados. ¿Dónde se esconde? ¿Dónde se esconde? Ay, Dios mío. No sé si me esconde. No sé si no, no se esconde. Vengo de allí, tío. Tío, ¿en serio? ¿Te gastas 60 para jugar así, tío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que no acierto con la granada. Está super escondido el cabrón. No acierto con ninguna granada. Madre mía, tumbao ahí la... Se ha cambiado de lado, pero es que lo sabía. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Increíble. Paso de lado. Tejado, tejado. Qué coño voy a saber, tío, que está ahí. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Está tumbado en cualquier sitio, es increíble. No he visto un campero más campero, eh. Yo lo puedo empatar aunque sea. ¿Qué está aquí, tío? ¿En serio? ¿Dónde van a estar? Ya debe de ser que estaba ahí, tío. Es que... Tío. Tío. Madre mía, tío. Qué asco, eh. ¿No os da asco? Esto, tío. Qué vergüenza, tío. Qué joder. Ay, ay. Ay. A$$. Ay.